La colaboración es para echar una mano a caritas parroquiales. Nosotros, como bien saben, ya llevamos unos cuantos años a través de los calendarios solidarios ayudando a FOL, a las asociaciones contra la Seimer y a Calor y Café. Y esta vez queremos colaborar y echar una mano a caritas parroquiales porque somos conocedores de que hay muchas familias en Lanzarote que lo están pasando mal, que no tienen para comer y un poco hemos decidido echar una mano a estas personas que desinteresadamente día a día ayudan a todas las familias lanzaroteñas y aportar nuestro granito de arena para que a través de una recogida de alimentos pues hemos un poco preguntado las necesidades y lo que más hacen falta son productos básicos de alimentación, pues tenemos leche, galletas, colacao, productos enlatados. Incluso estamos preguntando también para que nos cedan un poco de productos de limpieza, aseo personal y demás que también hacen muchísima falta y un poco este es el plan de la recogida de alimentos y los sitios para donde se van a recoger pues van a ser este sábado día 1 y domingo día 2 de diciembre y el sábado se hará la recogida en los supermercados SPAR de Alta Vista y en el hiperdino de Playa Onda, el que era el antiguo vivó, en horario de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Y el domingo se realizará la recogida de alimentos en el centro comercial Dayland de 9 a 3 de la tarde. En cada sitio estaremos una representación de los bomberos, varios compañeros se han prestado de forma desinteresada y tal para echar una mano y nos encargaremos nosotros de hacer esta recogida y la semana que viene se entregará a caritas parroquiales. Y también comentar que la gente que por ejemplo el fin de semana no pueda acudir a estos supermercados y demás pues que sepan que pueden traer sus donaciones o su comida la pueden traer aquí al parque de bomberos hasta el domingo, hasta incluso el mismo lunes por la mañana tienen tiempo para traerla y solo tienen que preguntar por el responsable que está aquí ese día y dejar su ayuda aquí. Y la verdad es que se agradece la colaboración de todo el mundo de antemano y yo sé que ahora mismo la sociedad se está moviendo bastante para ayudar a la gente porque cualquier vecino, cualquier persona puede estar pasándolo mal y la verdad es que tenemos conocimientos de que también hay gente que se está moviendo ayudando a otras asociaciones y nosotros pues también como de costumbre hemos querido aportar nuestra pequeña ayuda. En Arrecife existen cuatro caritas parroquiales, una en La Vega, otra en Titerroy, otra en Altavista Valterra y otra en San Ginés. Y en cada una de esas parroquias se atienden a las personas que están en la demarcación propia de la misma. Nosotros atendemos a las personas sin distinción ni de creencia, ni de ideología, ni de raza. Tanto se atienden a españoles, a musulmanes o a sudamericanos. No tenemos distinción de ningún tipo ni a nadie se le pregunta de qué nacionalidad o de qué religión es. En otros municipios de la isla también existen unas caritas, pero afortunadamente en principio ellos hasta ahora tienen menos problemas que tenemos aquí en Arrecife que es donde está focalizado la mayoría de los usuarios que tenemos. Las caritas parroquiales, las cuatro, nosotros no recibimos subvención absolutamente de ningún tipo. Nosotros nos nutrimos exclusivamente de la recaudación que se hace en las misas el primer fin de semana de cada mes. Y luego, también es cierto que hay algunos particulares que tienen unas aportaciones que nos hacen mensualmente o con motivo de alguna efeméride o demás. De ahí nos nutrimos nosotros. Y en función de lo que recaudamos es en función de lo que podemos comprar para atender a las personas. También es cierto que recibimos colaboración del Banco de Alimentos y del Fondo Español de Garantía Agraria, que son los recursos que llegan de Europa. Pero, por ejemplo, les digo que hace 15 días nos han dado alimentos, pero nos han dado 3.000 kilos. 3.000 kilos de alimento para nosotros, pues realmente es una cantidad pequeña, porque esos de 3.000 kilos, por ejemplo, había 85 cajas de leche, que eso lo gastamos nosotros en una semana. Se atienden aproximadamente un número de 200 familias semanales. Y digo familia, no personas, porque si le ponemos una media de 3 personas por familia, pues ya ve lo que nos sale. Le damos alimentos básicos. Nosotros no podemos darle ni carne, ni pescado, ni fruta, ni verdura, porque no nos llegan los fondos para eso. Fundamentalmente, lo que más se gasta es leche, colacao, aceite, judía, lenteja, garbanzo, arroz, galletas, alimentos básicos, que varían en función del número de personas que componen cada familia, pues se le da en proporción a esa familia, se le da el número de alimentos que consideramos o que podemos dar. Muchas veces sabemos que nos quedamos cortos, pero no podemos hacer más porque no hay más dinero. Por todo ello, todas las colaboraciones que se hagan, pues son perfectamente bien atendidas. Cualquier persona que en cualquier momento, no solo ahora con motivo de esta campaña, sino en cualquier otro momento del año quiera hacer cualquier tipo de aportación, llevar una caja de leche, un kilo de azúcar, un kilo de garbanzo, en Cáritas San Ginés, que estamos en la plaza de la iglesia, estamos todos los días de 10 a 12 para atender a cuantas personas lo necesiten. Tenemos también un ropero que se reparte bastante ropa y atendemos a personas que van a pedir otro tipo de auxilio, por ejemplo, información sobre qué tienen que hacer para pedir una determinada ayuda, acompañamos a la gente, a lo mejor, pues a la comisaría para hacer un trámite de una documentación que necesita, a la seguridad social, etcétera. Es decir, la tarea de Cáritas no se limita exclusivamente a otorgar alimentos, pretendemos que nuestra colaboración vaya más para allá, que podamos atender en todas las necesidades a la gente que lo necesita. Gracias. 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 Gracias.